¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? Bueno, tú métete en tus asuntos, guapura. Ahora mismo llamo a la policía. La llama a la bufia y me llevo a este por delante. ¡Hablo en serio! Eh, no, por favor, tranquilízate. Tranquilízate, no hagas ninguna locura. ¿Eh? Vamos. Ni un paso más, ni un paso más. ¡Que le pincho! ¡Hablo en serio! Sí, tranqui... Vamos a tranquilizarnos todos. Esto puede acabar bien todavía. Sí, sí, sí. Eso ni lo dudes, rubia. Venga. ¿Estás bien, Manolía? No. Ese chorizo acaba de robarme el anillo. Ahí van todos mis ahorros. ¡Ch! A mí acaba de robarme todo también. A ver qué le digo yo ahora, ¿eh? Vamos a llamar a la policía. Pobre Manolín. Sí, pobre es nosotros, Sebas. Que el dinero también era tuyo. Eso que parecía que las cosas se habían calmado un poco. Deberías haber visto cómo estaba el barrio hace un año. Ya, aunque desde luego la peor parte se la llevó Manolín. Menudo susto. Sí, ahora mismo voy a su casa a ver cómo está. Me cojo una destapa del camino. Adiós. Adiós.